Este espacio es una presentación de Macromercado y Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una propuesta muy interesante. Los museos en Uruguay cada día son un centro de atracción más importante para el turismo y nosotros, que nos dedicamos a presentar y promover el turismo, lo disfrutamos mucho y queremos compartirlo con ustedes. Pero no solamente el museo, sino que tenemos avances de nuestro programa. Así es, mucha actividad hoy. Tenemos viajes a Estados Unidos, también los tenemos al sur de Chile. Hay mucho entretenimiento para compartir con ustedes porque hay teatro en abundancia y también hay una presentación empresarial. Así que nos vamos a los avances, Vicky. Vamos. Vamos a recorrer el sur de Chile. Visitamos Aysen. Comenzó el verano en Estados Unidos y nosotros fuimos a recorrer New York. En las instalaciones de Erlatu se presentó el proyecto de nuevo shopping para el Parque Roosevelt. Y seguimos recorriendo el estado de Oregon en la costa oeste de los Estados Unidos. Ahora para traerles un informe de Monhub. Estuvimos en Colonia visitando el taller del prestigioso ceramista Ariel Chape. En el Teatro Cantegril de Maldonado se presentó Atrevidos 2 con Petrú Valensky. La empresa de telefonía Movistar y el banco Itaú hicieron la presentación de un nuevo plan de promociones conjunto y lo hicieron con mucho humor. En el Teatro Notariado se llenó Robin Hood, este clásico para chicos, ahora con la adaptación de Rafael Pense.